hola hola amigas amigos qué bueno que nos vemos otra vez en este su canal pues resulta que la caída de belinda sigue dando mucho de qué hablar cada vez son más y más las reacciones de quienes deciden verla como un motivo de inspiración a quienes han querido burlarse dicen que por lo menos eugenio derbez no sé si viste el vídeo pero bueno eso dejaría de otro costal lo importante de todo esto es que belinda sigue convirtiéndose entonces gracias a su música gracias a su fuerza en los escenarios es un ejemplo a seguir para muchas y muchos porque no en este caso es la mismísima florencia casu shelly hermana de caso la que rompe el silencio y manda un mensaje por la caída de belinda y esto tenemos que verlo tenemos que analizarlo porque no estamos hablando de la hermana de cualquier artista hoy estamos hablando de nada más y nada menos que la hermana de la ex de cristian nodal el que si nos vamos a los hechos es el ex también de belinda belinda siendo también con la que llegó a celar caso a cristian nodal entonces mira como se vuelve todo este embrollo y como la hermana de caso tiene tanto tanto peso en esta conversación por lo tanto primero te doy la bienvenida como siempre este tu canal la oreja caliente y te pido entonces que le des un me gusta grande todo este vídeo que llega buenísimo con mucha buena vibra para que cerramos este mes de septiembre por todo lo alto también te pido entonces que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo ha explicado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primerísima mano y que me digas por favor acá abajo en el cuadro de comentarios que piensas en la actualidad sobre belinda la apoyas no mucho vamos a expresarnos por fin de inmediato entonces hacemos una conexión con producción para que nos cuenten todo 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 lo que sabemos sobre la terrible caída que sufriera belinda en ese tremendo momentazo durante la presentación el desfile con periodo en parís y ojo que nos digan también lo que no se vio escuchamos y vemos porque sabemos que hay unas tremendas imágenes hola hola orleando de momento traigo esta noticia del portal digital azteca queretaro puntocom y es que belinda peregrin actriz y cantante nacida en españa y nacionalizada mexicana comenzó su carrera en telenovelas infantiles y lanzó además su primer álbum en el año 2023 y es que a lo largo de los años ha ganado popularidad en latinoamérica eeuu y también en asia participando en producciones como amigos por siempre y bienvenidos al edén el 23 de septiembre desfiló en la pasarela de l'oreal parís junto a otras celebridades donde tras tropezar fue ayudada por la cantante anita a pesar de la caída belinda continuó con una gran sonrisa y compartió fotografías en redes sociales mostrando su gran fortaleza y recibiendo además apoyo de sus seguidores ahora le damos el pase a nuestro compañero orlando crees que puede un tropiezo convertirse en un símbolo de empoderamiento y de resiliencia mira porque fuerte está este planteamiento y la respuesta es totalmente positiva el tropiezo la dura caída de belinda se ha transformado en un estandarte de resiliencia de fuerza para todas las mujeres y esto lo estaría también planteando florencia casu shell y hermana de caso reconocida cantante guitarrista dj corista de caso dicen que ella fue la que enseñó a cantar a caso acaba de lanzar un nuevo single con fede estamos hablando de una artista que no ha sonado mucho a nivel global porque ha estado siempre apoyando a su hermana es cierto pero no les quita el valor de artista esta dama ejemplar con todo su ejercicio mediático y comunicacional que cabe destacar se vuelve viral cuando empiezan a señalar en algunos periódicos que ella supuestamente había malversado un dinero de cristianodal y acto seguido apareció cristianodal te acuerdas en un comunicado diciendo que eso era mentira y que más bien él la amaba como si fuera parte de su familia mira entonces qué peso tiene esta chica florencia casu shelly para referirse al mundo específicamente a belinda como una mujer que está demostrando que todas las mujeres en el mundo tienen más que el derecho la obligación de levantarse ante las caídas y ante las vicisitudes que se les puedan presentar en sus caminos un instante bastante fuerte pues se decía en el pasado que era precisamente florencia que más adversaba a belinda cuando ella era la piedrita en el zapato para la relación de caso con cristianodal pero bueno las vueltas que da el mundo mira que cuántos giros que da nuestra vida y nuestros destinos y ahora se habla de una posible colaboración entre caso y belinda una posible interpretación se habla que podría ser con copos se habla de que pueden ser las dos solas lo cierto es que está casi confirmado que para principios del año que viene belinda y caso van a estar juntas será por eso entonces que florencia casu shelly se tomó la molestia de referirse sobre este tema tan delicado yo creo que sí y tú déjamelo saber acá abajo en el cuadro comentario y te pido por favor entonces que le deje bonitos mensajes a todas las mujeres en el mundo especialmente las latinoamericanas que con su esfuerzo demuestran el amor que sienten por sí misma y por quienes también las quieren muchísimas gracias